Música Quiero saber Mi familia no es nunca sin que te des No te canto de cuerpo que te des No te canto de cuerpo que te des No te canto de cuerpo que te des Si te quiero, si te quiero Si te quiero, si te quiero, si te quiero Y si te quiero, si te quiero Y dat' un cedadino quiero decir Quiero cantar Porque ya no recuerdo que pensé Todo lo que me gusta amarte Era luz Porque que no tiene nada ser Solo me quedo en tu voz Todo escribió la lengua Y todo es sencillo Y que te quiero decir Que ya no es el mismo Todo escribió su palabra Y que te quiero decir Y que te quiero decir Yo siempre lo he Y que te quiero decir 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 Que me gusta ¡Gracias!